La Rumba A mí me están llamando, chiché Oiga señor, La Rumba me llama Para todo el que me escucha que prende mucha atención Yo soy el mago y señor de La Rumba con cordura Yo le pongo sabrosura, salsa, bulli, un bisabor, tuve Oiga señor, La Rumba me llama ¡Vaya! 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 Oiga señor, La Rumba me llama Oiga señor ¡Vaya! 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 La Rumba me llama 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 ¡Gracias!